Reforzando tus defensas con buena música En el Guamo Bolívar tengo dos amigos Un par de pollos buenos para parrandear Compadre Jotera fue un hombre divertido Y los dos personajes de Mogumán Compadre Jotera fue un hombre divertido Y los dos personajes de Mogumán La llave parrandera Lo llaman en el pueblo La llave parrandera Lo llaman en el pueblo Las parrandas son buenas Hombre, ¿dónde está Jotidismo? Las parrandas son buenas Hombre, ¿dónde está Jotidismo? Doña Evelia también disfruta la parranda Aunque muy poco trago le gusta tomar Doña Evelia también disfruta la parranda Aunque muy poco trago le gusta tomar Y cuando ella está en templo con pegote rap Agarra a Doña Evelia y engancha a bailar Y cuando ella está en templo con pegote rap Agarra a Doña Evelia y engancha a bailar Y cuando ella está en templo con pegote rap Y cuando ella está en templo con pegote rap Agarra a Doña Evelia y engancha a bailar Y cuando ella está en la ciudad Y cuando ella está en templo con pegote rap O de la vida muere cuando tu pueblo Hay artistas que llegan a brindar la atención O de la vida muere cuando tu pueblo Hay artistas que llegan a brindar la atención Con este honorable ellos no tienen miedo Por eso tienen fama en toda la región Con este honorable ellos no tienen miedo Por eso tienen fama en toda la región Te divierten bastante Como eres disparranda Te divierten bastante Como eres disparranda Porque es que yo si sabe Hombre, pa' que te tienes la plata Porque es que yo si sabe Hombre, pa' que te tienes la plata José Rafa también tiene una cría de gallos Y de esos que si saben dar con las espuelas José Rafa también tiene una cría de gallos Y de esos que si saben dar con las espuelas Y por eso es que en la gallera lo contrario Para poder apostar tienen que dar gabela Y por eso es que en la gallera lo contrario Para poder apostar tienen que dar gabela Y de esos que tienen que dar con las espuelas Y de esos que se hacen por las espuelas Y de esos que se hacen por las espuelas Con esa espuelas ¡Suscríbete! Si ya tu no me quieres mi linda cereceñita Y tu muy bien lo sabes que yo te he querido a ti Si ya tu no me quieres mi linda cereceñita Y tu muy bien lo sabes que yo te he querido a ti Sin tu mirada le luchas no se me quita Si me desprecias no se que sera de mi Sin tu mirada le luchas no se me quita Si me desprecias no se que sera de mi Linda cereceñita que linda cereceña Que muchacha bonita la que tiene esta tierra Te ven como estrellita en noche de diciembre Que muchacha bonita la que cerece tiene Música Linda cereceñita tiene unos ojos bonitos Y cuando yo me mira me domina su mirar Si me acompañas a mi chosa cariñito Yo te prometo que nunca te de olvidar Si me acompañas a mi chosa cariñito Yo te prometo que nunca te de olvidar Linda cereceñita que linda cereceña Que muchacha bonita la que es en esta tierra Te ven como estrellita en noche de diciembre Que muchacha bonita la que cerece tiene Música 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 Niña tú me perdonas que te has conocido Venga a suplicarte Que te abuenas conmigo Que no me desprecies Porque yo te quiero Niña tú me perdonas que te has conocido Venga a suplicarte Que te abuenas conmigo Que no me desprecies Porque yo te quiero Son tantos los deseos que yo tengo de ti Porque eres elegante Y si yo no contigo Un amor como el tuyo De tristeza muero Son tantos los deseos que yo tengo de ti Porque eres elegante Y si yo no contigo un amor como el tuyo Yo de tristeza muero Música 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 Eres flor de la Habana Quería gasto aroma Donde quiera pasa Es un olor bragante Que entorpece el hombre más inteligente Música Eres flor de la Habana Quería gasto aroma Donde quiera pasa Música 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 Un corriente lluvial Que de tanto llorar Te secarán tus puentes Música Y dejaste en mi alma Un torrente de lágrimas Sin esperanza Música Un corriente lluvial Que de tanto llorar Te secarán tus puentes Música Por ti mi amor Yo vivo en la cantina Por ti mi amor Me la paso tomando Música Por ti mi amor Yo vivo en la cantina Por ti mi amor Me la paso tomando Porque no viene esa cura desherida Que me has dejado Por causa de tu engaño Porque no viene esa cura desherida Que me has dejado Por causa de tu engaño Música 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 Por ti mi amor Yo vivo entristecido Por ti mi amor Me mataré el guayabo Música Por ti mi amor Yo vivo entristecido Por ti mi amor Me mataré el guayabo Enrique Díaz Te llora como un niño Adiós paloma Y que triste me has dejado Enrique Díaz Te llora como un niño Adiós paloma Y que triste me has dejado Música Hay una colonia parrandera Y se la pasan Viernes, abad y domingo Adonde Abel Música Hay una colonia parrandera Y se la pasan Viernes, abad y domingo Adonde Abel Música Música El lunes El lunes William Ortega También su hermano Isaías El lunes William Ortega También su hermano Isaías Y llega el negro mantel Este juzgado lo sea Y llega el negro mantel Ese juzgado lo sea Música 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 Tienes lavado y domingo El lujo de ahí no hace falta Para los hermanos gatillas en Valencia Oye pueblo vallenato, aquí te traigo mi son Pa' que lo escuche con placer y alegría Oye pueblo vallenato, aquí te traigo mi son Pa' que lo escuche con placer y alegría Y no te olvides que yo soy Enrique Díaz Que ha contribuido con este bello folclor Hoy he venido a cantarte con amor Y con el alma te brindo mi melodía Hoy he venido a cantarte con amor Y con el alma te brindo mi melodía Imael con gorra en Santa Catalina A ti te dedico mi bonito cantar Y conservando esta bella tradición A ti te dedico mi bonito cantar Y conservando esta bella tradición Todavía siento viva la inspiración Y cada día me siento más original Por eso a nadie me tengo que envidiar Porque compongo y canto y escucho mi acordeón Donde quiera llego Yo soy bien correspondido Yo soy bien correspondido Porque Enrique Díaz lo quiere su fanaticada Donde quiera llego Yo soy bien correspondido Porque Enrique Díaz lo quiere su fanaticada He sido buen padre, querido y buen amigo Donde quiera voy representando a la sabana Donde quiera llego voy repartiendo cariño Y el día que me muera Aquí le queda mi fama Dos de espadillas y hombre pasa trabajando Y con razón en parranda no tiene miedo Dos de espadillas y hombre pasa trabajando Y con razón en parranda no tiene miedo El hombre no brilla la vez humanitario Que me lo pide y yo le pido a Dios te quiero El hombre no brilla la vez humanitario Que me lo pide y yo le pido a Dios te quiero Compadre Juan Sierra En Valencia Adiós Música Nació en el Roble y el Retiro en la Guajira Ahí en el Maicao es un hombre paradero Nació en el Roble y el Retiro en la Guajira Ahí en el Maicao es un hombre paradero Le pido a Dios que me lo cuide a su familia Que le dé vida a ese noble parrandero Le pido a Dios que me lo cuide a su familia Que le dé vida a ese noble parrandero Yo portago tanto la vida Me quedé pues solo en el mundo Me quedo junto a los profundos Bombillo una terrible hereda Me quedo junto a los profundos Bombillo una terrible hereda Porque la mujer de mi vida No la aprecié por vagabundo Porque la mujer de mi vida No la aprecié por vagabundo No la aprecié por vagabundo Tantas mujeres que yo tuve y al cabo de la vejez Pero insólito ya quedé en el aire como la noche Pero insólito me quedé en el aire como la noche Porque las mujeres que tuve a todita la desprecié Porque las mujeres que tuve a todita la desprecié La ultima rabiosa se fue, ay no me dejo ni salude La ultima rabiosa se fue, ay no me dejo ni salude Ven acá mi morenita no te vayas Sin ti no puedo vivir, negra querida Ven acá mi morenita no te vayas Sin ti no puedo vivir, negra querida Acompáñame a este vino de mi vida Y regresemos de nuevo a mi cabaña No me dejes como nadie a la deriva Y que mi vida sin ti no vale nada Música Música Desde niño te entregué mi corazón Y con orgullo tú decías que eras mía Música Ese niño te entregué mi corazón Y con orgullo tú decías que eras mía Hoy me dejaste motivo y sin razón Y yo confundido en la melancolía Hoy me dejaste motivo y sin razón Y yo confundido en la melancolía Yo te pido que regrese por favor Pa' que de nuevo repare mi alegría Música Música De las mujeres que tengo Me voy a reverionar de ella Música De las mujeres que tengo Me voy a reverionar de ella No es que ella sea la más bella Ni que sea la que yo más quiero Y no es que yo veo que ella Atiende mejor el negro Y no es que yo veo que ella Atiende mejor el negro Música 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 Voy a hacer este paseo Pa' nombrarla a todas las nueve Música Voy a hacer este paseo Pa' nombrarla a todas las nueve Porque todos mis deseos La verdad que más me quiere No es que ella sea La más bella Ni que por ella sienta amor Y no es que yo veo que ella Atiende al negro mejor Y no es que yo veo que elvira Atiende al negro mejor Música 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 Así te lo dice Enrique Pa' que te pasen mis amigos Cuando yo llego al diviso Cuando yo llego al diviso Me encuentro bien atendido Cuando yo llego al diviso Me encuentro bien atendido No es que ella sea La más bella Ni que sea la que yo más quiero Y no es que yo veo que ella Atiende mejor al negro Si no es que yo veo que elvira Atiende mejor al negro Música 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 Yo nunca he tenido plata Ni hambre pasado tampoco Gracias a Dios esta fama Te he vivido sabroso Gracias a Dios esta fama Te he vivido sabroso Música Álvaro Negrete En Montería Compadre mío Música 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 Feliz de Monterrosa Planeta rico Música Música Sabroso vivo Sabroso vivo tocando En parranda divertido Sabroso vivo tocando En parranda divertido Gracias a Dios que me ha dado Buenas a Luis mis amigos Gracias a Dios que me ha dado Buenas a Luis mis amigos Música 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 ¿Qué más quiero ella en la vida? Tengo buenas amistades Paso mi vida tranquilo Y mis mamás en la calle Paso mi vida tranquilo Y mis mamás en la calle Música Tengo un par de amigos sinceros Y una amistad bien bonita Música Música Tengo un par de amigos sinceros Y una amistad bien bonita Uno vive en pueblo nuevo Y el otro en planeta rica Uno vive en pueblo nuevo Y el otro en planeta rica Música Inseparables compañeros Que vive lleno de dicha Son de triple parrandero Mi blog, blog lo necesita Música Música Te pido a Dios que los cuide Que me los cuide mi Dios Música Le pido a Dios Le pido a Dios que los cuide Que me los cuide mi Dios Música A Jorge Martínez A Jorge Martínez Y Gélias Moñó Música A Jorge Martínez Y Gélias Moñó Ay que me los cuide Le pido a mi Dios Ay que me los cuide Le pido a mi Dios Música 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 Pasan su vida tranquila Siempre con el mismo estudiante Siempre con el mismo estudiante Música 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 Te pido a Dios que los cuide Que me los cuide mi Dios Te pido a Dios Te pido a Dios que los cuide Que me los cuide mi Dios Música A Jorge Martínez Y Gélias Moñó Ay que me los cuide Te pido a mi Dios Ay que me los cuide Te pido a mi Dios Música Ahora si estoy bonito Ya me estoy acostumbrando Pa' tocar la parrada Con mayor facilidad Música Ahora si estoy bonito Ya me estoy acostumbrando Pa' tocar la parrada Con mayor facilidad La gente me critica Que ya estoy como Alejandro Que nunca tomas tragos Tienes o gaseosas nomás La gente me critica Que ya estoy como Alejandro Que nunca tomas tragos Tienes o gaseosas nomás Yo soy un parrandero Que tomo de todos tragos Yo no veo la bebida Que yo pueda rechazar Pero este tratamiento Me tiene tan controlado Que solamente cola Me ha sometido a tomar Pero este tratamiento Me tiene tan controlado Que solamente cola Me ha sometido a tomar Música Me gusta tomar caña Centenario Río de Oro La carne y treinta y uno Y la carne y te fue popular También tomo ron blanco Dos, ron viejos y tres campanas Me gusta el ron Bolívar Muy, muy poco puede empezar Y de los rones vino Me gusta el ron Medellín Me gusta mucho el catarrón Frontera que es legal Y whisky considero Que quizá no tenga fin Me gusta el agua de este Con mango, limón y sal Música 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 Cuando yo estoy tocando Todos se hayan divertido Y yo estoy estimulando La tristeza y el guayabo Al beque tan sabroso Te divierten mis amigos Y yo tomando cola Sin poder tomamos un trago Al beque tan sabroso Se divierten mis amigos Y yo tomando cola Sin poder tomamos un trago A veces me da rabia Cuando pasan la botella Que veo que dos te toman Un trago bien copetón Te he visto que me muero Por tomarme un trago de ella Me quedo con las ganas Y eso sí me da dolor Te he visto que me muero Por tomarme un trago de ella Me quedo con las ganas Y eso sí me da dolor Música Música Me gusta tomar cañas De escenario Río de Oro Acá en mi 31 Y acniste fue popular También tomo ron blanco Ron viejo Y tres campanas Me gusta el ron bolíva Muy muy poco pa' empezar Y de los ron de vino Me gusta el ron Medellín Me gusta mucho el catarro Frontera que es legal El whisky considero Que quizá no tenga fin Me gusta el agua Y hasta con mango Limón y sal Música Para el mejor botánico Que tiene la sabana Es Clemente Contreras Y voy a hacerle este paseo Música Para el mejor botánico Que tiene la sabana Es Clemente Contreras Y voy a hacerle este paseo Música Todos le tienen fe Y por eso tiene fama El paciente que coge Lo para de la cama Música Todos le tienen fe Y por eso tiene fama El paciente que coge Lo para de la cama Música Música Ahí te lo diste Enrique Con nota en su acordeón Música Ahí te lo diste Enrique Música Con nota en su acordeón Música Muchos pa' siempre dicen Ay Clemente me curó Música Muchos pa' siempre dicen Ay Clemente me curó Música 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 Clemente tiene fama con tu planta vegetal y medicina de fama, ya también tiene receta Clemente tiene fama con tu planta vegetal y medicina de fama, ya también tiene receta y si te aclemente y te aleja de su mal es Clemente Contreras y es hombre que te respeta Ay te lo dice Enrique, con notas su acudión Y te lo dice Enrique, con notas su acudión Muchos pacientes dicen, ay Clemente me curó Muchos pacientes dicen, ay Clemente me curó Música Ay, yo sigo brindando alegría para mi público querido Yo sigo brindando alegría para mi público querido El tiempo pasa y todavía Caramba y metiendo lo mismo El tiempo pasa y todavía Caramba y metiendo lo mismo Música Ay, son treinta años que he cantado Pa' complacer a mis amigos Son treinta años que he cantado Pa' complacer a mis amigos En mis canciones de brindado En mis canciones de brindado Mi corazón y mi cariño En mis canciones de brindado En mis canciones de brindado Mi corazón y mi cariño Me siento un hombre afortunado Aunque me encuentre en la pobreza Pero eso no me da tristeza Porque cariño si he ganado Música 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 Ay, el tiempo es algo pasajero y la existencia determina El tiempo es algo pasajero y la existencia determina Pero dejamos algo bello que ese recuerdo de una vida Pero dejamos algo bello que ese recuerdo de una vida Ay, le pido a Dios que no se olviden de Enrique Díaz cuando te muera Le pido a Dios que no se olviden de Enrique Díaz cuando te muera Después que mi vida termine Este recuerdo a quien les queda Después que mi vida termine Este recuerdo a quien les queda A mis amigos y de amores Porque brindé mi vida entera Por quien compuse mis canciones Esperando que me quisieran Música 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 Música